Bailamos cristianos, llenos de alegría, Bailamos, bailamos, confía de Él. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano, Que nuestra fe te adoro, Que nuestro amor te cante, Que nuestro ser te acabe, Oh Hijo de Dios. Humildes pastores dejan sus rebaños, Y llevan sus dones al niño de Dios. Nuestras ofrendas con amor lleven, Que nuestra fe te adoro, Que nuestro amor te cante, Que nuestro ser te acabe, Oh Hijo de Dios. Bendita la noche que nos trajo el día, Bendita la noche de Navidad. Bendita la noche que nos trajo, Desde un mes siempre, El Señor nos higa, Que nuestra fe te adoro, Que nuestro amor te cante, Que nuestro ser te acabe, Amén, oh Hijo de Dios. Amén, oh Hijo de Dios. Hoy ha nacido Cristo nuestro hermano, que nuestra fe te adore, que nuestro amor te cante, que nuestro ser te acabe. Amén, oh Hijo de Dios. Amén. 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 Amén.